Yo ya rompí las barreras, y a esta altura ya nada me frena Mucho menos la mierda que tiraron mientras camine por tu vereda De a poco construyo lo mío, y voy sin pedirle nada a los de afuera Sé que los míos me respaldan y lo hacen porque canto y cuento historias verdaderas Yo ya rompí las barreras, y a esta altura ya nada me frena Mucho menos la mierda que tiraron mientras camine por tu vereda De a poco construyo lo mío, y voy sin pedirle nada a los de afuera Y hace que los míos me respaldan y lo hacen porque casi con historias verdaderas Y no me tiembla el pulso, grabar su vibración hecha con pocos recursos Es mejor bajar la calidad de la odio que sin sentido El mensaje que impuso en la brevedad le estaré dando un curso Para que pasen aprendiendo, no debo escribir canciones sin sentido Contando historias que no vivo y invento Y yo siempre agradezco, alguien me brinda una ayuda Alguien me dijo seguirle metiendo cuando tenía alguna duda Ahora mi camino lo hago solo, aun y hace dificultades Ya no le doy una mano a nadie si después se convierte en rivales De abajo siempre se empieza para un día, llega bien alto No sale la cabeza a nadie porque después el pecho y que se paga es muy alto Yo ya lo tengo bien claro, a quien yo he ayudado Quien a mí me dio una mano y quienes también me pasaron Por el odio de mi camino algunos han sacado Y es porque algo mejor para bien tiene preparado Y yo voy a buscarlo, no me quedo acá estancado Aunque no tenga los recursos, yo mi propio recurso me he ganado Yo ya rompí las barreras y a esta altura ya nada me esplena Mucho menos la mierda que he tirado mientras camine por su hereda De a poco contigo yo lo mío y voy sin pedirle nada a los de afuera Sé que los míos me respaldan y lo hacen porque canto y cuento historias verdaderas Yo no represento al barrio porque quien yo he hecho para decir esto Si eso te lo dice la gente hay que ganártelo con esfuerzo A mí me ha representado el barrio toda la gente humilde y sencilla El que día a día lleva asco a zapar a su familia un plato de comida Yo ya rompí las barreras y a esta altura ya nada me esplena Mucho menos la mierda que he tirado mientras camine por su hereda De a poco contigo yo lo mío y voy sin pedirle nada a los de afuera Sé que los míos me respaldan y lo hacen porque canto y cuento historias verdaderas Yo ya rompí las barreras y a esta altura ya nada me esplena Mucho menos la mierda que he tirado mientras camine por su hereda De a poco contigo yo lo mío y voy sin pedirle nada a los de afuera Hacen que los míos me respaldan y lo hacen Porque Carmen que es una historia verdadera